Estamos ahora mismo aquí en Pintura Pintura, ven que bonito Pintura de aquí del 2 Pintura de aquí del 9 Pintura de la República Dominicana Ya saben, miren cómo se ve todo eso Ahí se cogen la de Ocoa Y ahí están las guagas que van para Ocoa, Baní, San Juan Diferentes lugares, miren Están ahí Ven para allá Se va a parar aquí Estamos esperando ahora las guagas para ir para el sur Eso es, nos vemos ahora Asua Más allá Vean, en esta parada aquí de Pintura Aquí podemos coger las guagas que van para Asua, Baraona, San Juan Baní, San José de Ocoa Arroyo de Manteca Diferentes lugares aquí Asua, etcétera Sigamos viendo Como les dije, esta es la parada de pintura Vamos a ver cómo es esto aquí Aquí en República Dominicana En esta parada se puede comprar de todo Dulce, pan, bizcocho, galleta, agua, queso, café, jugo, de toda la vaina Así que aquí no hay limitación Aquí se puede comprar de todo Un poco así de mi campeones También por aquí pasan Los La guagua de San Cristóbal Las Matas de Falfán Neiva Diferentes lugares Todos los barrios, todo lo que es el sur Por aquí pasa toda la guagua Con respecto al precio es Aproximadamente unos Cinco dólares De ida Y de vuelta Desde cualquier campo aquí hasta la ciudad Son cinco dólares aproximadamente Desde el sur hasta el centro de la capitalidad Son cinco dólares Esa chica está veniendo de tú